La mejor de la suerte en el equipo dominicano y obviamente felicitar al 16 una tremenda temporada y una serie final espectacular una gran labor en equipo por eso somos el glorioso y de verdad ahora pues todos los mexicanos van a tener el apoyo de 10 millones de mexicanos que vamos a estar con ustedes para que en Islas Margaritas traigamos más a la cruz y que mucha suerte y verdaderamente también felicitar a toda la liga a todo el equipo a todo el equipo y a toda la prensa que han hecho tan éxito Quiero agradecer en primer lugar a Orange por el apoyo sostenido en proceso al golpe de la ciudad dominicana y expresar la satisfacción por esta entrega de este uniforme con que se inicia el viaje hacia la obtención del campeonato de acero de Camino y por favor se recuerdo lo que dice a ellos en este momento en el último día habría que extrañarse de que no trajéramos saco de oro yo estoy seguro que así como ayer siguieron el sexo por campeonato nacional vamos a ver la escuela a la iglesia margarita a traer a todos los que nos vamos a hacer la pandemia gracias a hoy a las comunidades reiteradas a los que a los directivos a los juradores y a todos los que nos van a aplicar a la zona la noche fue un día de júbilo como si se hubiera retenido a la independencia de la República una cosa que está preocupando a mucha gente del día cuando yo salí del clave creyendo que me iba a salir del tumulto aquí resulta que por donde quiera que me metía por los tres calles era una celebración espontánea de la Comunicada de Vicente cuando yo a mi casa que pongo el noticiario de Cavada dije que los pueblos de la población del sur también había algo parecido de que pasa porque lo que quiere decir que esta Comunicada de Vicente ha alegrado realmente a un sector muy amplio de la Comunicada Nacional de la Comunicada de Vicente su presidente su madre su presidente general todos sus funcionarios su directivo su cometeros felicitaciones reiteradas de parte de la línea y mi deseo y mi deseo de todos que regresemos a Venezuela con la corona de la seguridad de la vida gracias 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 P 來 y ¡Gracias!